Tenemos listos sus queques, sí, queques sin azúcar. También le tenemos listos sus juguitos y todas las cosas ricas. ¡Bienvenido, Don Francisco! ¿Qué tal? Hola, hola, Juan Pablo. Bueno, hay que decirle un poco a la gente que se levante con ánimo, que recuerden que la cuenta 24.500-03 del Banco de Chile ya está abierta. Estamos aquí en esta plaza, en la Plaza Perú. Esta plaza fue construida hace aproximadamente 70 años. Y en esos 70 años también empezó a nacer esta población que se llamó Villa Alborada. Pero ahí por mayo del año 1993, hace casi 30 años, aquí hubo una aluvión en la quebrada de Maipú. Y así nació esta junta de vecinos que se van a aplaudir ellos mismos porque se han levantado temprano. Han preparado el desayuno de Chile. ¡Buenos días! ¡Mire, Don Francisco, qué maravilla todas las vecinas y vecinos! Y aquí está su mesa, Don Francisco, mire. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bien, pues, Don Francis, aquí con harto ánimo. Los vecinos de Apoquitito también están llegando de alrededor porque todos quieren ser parte. Así es. Bueno, a la gente que vino también, la familia Miranda. Vamos a partir con Mixta Magali. Me parece que Mixta Magali es la presidenta que ya tiene tres periodos. El yerno se llama Alex y el nieto suyo se llama Gianfranco. Bueno, entonces vamos a tomar asiento. Ahora vamos a quedar tapados por las botellas. No tenemos que poner las botellas al lado porque si no quedamos tapados por las botellas. Pero no se preocupe, Francisco. Guad, que está junto a nosotros también. Bueno, es verdad que los queques son sin azúcar porque yo tengo diabetes y no puedo andar a... Eso me dijeron, Don Francisco, ¿ah? Bueno, si no me los como yo, ¿ah? Mixta Magali, lo más bonito, lo que queremos destacar son los barrios. Son la gente, no solamente en las ciudades, en los pueblos, en el campo, que es la gente que ha colaborado siempre. La que más colabora, por Don Francisco. Sí, porque si no, no podríamos, señora. Si el 70% de lo que se recauda es... Lo hace Chile, lo hace Chile. Y después eso entusiasma a los que tienen más billetes y también se ponen. Sí, es por Don Francisco, por eso mismo que nosotros queremos agradecerle infinitamente porque usted haya elegido aquí la Florida, aquí la población, la Alborada, para incentivar a que la gente vaya a votar porque es una labor muy linda la de la teleotón la que usted ha traído al Chile. Yo quiero que no vaya a votar a ninguna parte porque... Que vaya a votar, porque nosotros no estamos pidiendo ni un voto para ningún candidato. Que vaya a depositar. Que vaya a depositar. Exactamente, porque mire, estuve viendo que entre ustedes construyeron una sede social hermosísima. Muy linda que se hizo con los mismos vecinos. Todo, el que sabía electricidad puso electricidad. Sí, todos ayudaron a construir esta sede. Eso es lo que me gusta. Y sabe que la productora que viene a hablar ahora, la productora que tengo yo, me dice que a lo mejor esta misma idea de ustedes nació del espíritu de la teleotón porque ustedes ayudan, por ejemplo, las personas que tienen cáncer, ustedes ayudan entre ustedes. Sí. Ustedes hacen la teleotón todos los años. Sí, nosotros vamos ayudando a las personas que a nosotros nos van diciendo que están enfermos. Nosotros tratamos de ayudar, de hacer cosas. También hemos hecho un batón aquí para poder juntar platita y ayudar a la gente que lo necesita. ¿Y su vecina está bien calladita? Ella es de la directiva. ¿Ella es de la directiva? Sí, sí. Ella es Babel, que es la secretaria, y la señora Berta, la tesorera. ¿Y usted es de la directiva? Yo soy la presidenta de la directiva. Ya. ¿Y usted ya lleva tres periodos? Tres periodos, don Francisco. Y lo mismo que el alcalde haga, que ahora se va al calzón. Sí, para el alcalde se va. ¿Usted se va también o no? No sé, pues la gente dirá. La gente dirá. Muy bien. Mire, donde tiene bien puesto ahí el corazón de la teleotón, me parece bien. ¿A quién se lo pusieron? Sí. Oiga, Alex, usted es la galleta de aquí. Así es. El galletero. Así es. Porque me dice que inspirado en su hermana, que falleció muy jovencita a los 24 años porque tenía una condición cardíaca congénita. Exactamente. ¿Usted le puso el nombre a su empresa de galletas? Exactamente. El nombre fue en honor a mi hermana, que es una historia muy hermosa. Una historia de amor real y verdadera. Inspirada en ella y la verdad que ha sido de gran bendición para nosotros, Romy. Hay una historia muy linda detrás de nuestra fábrica. ¿Romy se llama? Romy, sí. Entonces, mire, le quiero en primer lugar decir que todo lo que han hecho aquí en este barrio es muy bonito. Bueno, además el desayuno, espectacular el desayuno, ¿no? Con mucho cariño, con mucho cariño. Y cuénteme, aquí está su hijo también. Así es, pues. Bueno, él es mi hijo, ya que el propósito nuestro como fábrica es que esto crezca. Ya. Por lo tanto, no somos eternos en el mundo. Eso significa que alguien tiene que quedar con esa bendición. ¿Me lo dice a mí usted? Bueno, quiero decirle que a mí me ha llamado la atención lo que significa esta población. ¿Cómo ellos, cómo todos ustedes se juntaron para hacer este bonito desayuno en esta Plaza Perú? Yo quiero que todos los que están aquí se aplaudan para aplaudir a todos los barrios, para aplaudir a toda la gente de los diferentes rincones de Chile que está colaborando para sacar adelante esta campaña. Bueno, me dicen que hay sopa y pillas aquí también. Sí, don Francisco, mire. Sí. Ahí viene llegando la Nancy. Ah, la Nancy. Que ella tiene sopa y pillas también. Sí. Que se levantó tempranito la Nancy también para hacer la sopa y pillas. Ya, oye, mire, aquí era todo. Me contaron que la Nancy vive en el centro que han construido. Ella la cuida, vive con la hija, vive con el yerno, vive con los nietos. Y parece que son todos comedores porque, mira, tremenda sopa y pillas. Tremenda sopa y pillas. No, oye, esa no es cualquier sopa y pillas, ¿eh? No, no, no. Está una... Esto va... Esto, ¿sabes? Juan Pablo, que era el toro... Acá estoy. Esto, mira, esto motiva, motiva a la gente en la casa. Y en este momento están empezando a hacer sopa y pillas en todo Chile. ¿Cómo nos vamos a quedar sin sopa y pillas en esta mañana? Sí, por eso estamos muy agradecidas a la señora Nancy que se tuvo que levantar muy temprano, de madrugada, para poder tener esto para usted, don Francisco, acá y para todos los vecinos. Perfecto, mire, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuántos trabajan en su fábrica de galletas? Son aproximadamente 20 personas, don Francisco. 20 personas y son todas de este mismo barrio que trabajan ahí. La gran mayoría... Y familiares suyos. Entonces, mire, vamos a hacer lo siguiente, porque para darle ritmo a este programa, para levantar a Chile, debo decir además que tenemos un botón digital y entonces pueden participar también del Banco de Chile o del Banco BCI o del Banco Consorcio o del Banco Edward o el Banco del Estado, el Banco Falabella, el Banco Internacional, el Banco Itaú, el Banco Ripley, el Banco Santander, el Scotiabank, el Security, todos pueden ustedes depositar ahí si es que no van a la fila del Banco de Chile para que nosotros logremos llegar a la meta. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a volver al Teatro Teletón y después volvemos acá y seguimos comiendo y seguimos conversando y seguimos motivando a todo Chile con este gran aplauso. ¡Grande, don Francisco! Oye, Juan Pablo, vamos entonces, te parece que vamos ahora a allá, ¡ay! La familia Miranda, un aplauso también. Oiga, don Francisco, don Francisco, mire, estas son, Carmen Gloria, muy cortito, pero mira, estas son las cosas que ocurren cuando el programa está funcionando en vivo y en directo. A ver. Porque acá tenemos una amiga que trae su cartel que dice, ¿Con tu aporte mi hija podrá rehabilitarse en Teletón? ¿A qué te refieres con eso? Mi hija tiene siete meses, tiene atrofia muscular espinal de tipo 1, ahora está a la espera de recibir su terapia génica y después que la dan de alta del hospital, mi hija va a empezar su rehabilitación para que ojalá algún día yo la pueda ver caminar. ¿Cuál es el mensaje entonces a toda la gente a esta hora de la mañana? Que se pongan la mano en el corazón y en el bolsillo, que nos ayuden, que aporten, porque uno nunca sabe cuándo le puede tocar, cuando tiene que ir a la Teletón y hay muchos niños que de verdad lo necesitan. Mire, don Francisco, cómo las historias nacen solamente de los vecinos a la hora de estar acá, don Francisco. Venga a ver acá, por favor. Vamos a seguir con la familia Miranda, ustedes que andan todas del mismo color, ¿a qué cosa pertenecen? A agrodiseño. A agrodiseño. Sí, mantenimiento de plazas. Y ahora están haciendo la cenarra, no están trabajando. Esta plaza nos toca, miren cómo la dejamos hermosa. Ah, usted ardele a la plaza, a ver, usted mi amigo, ¿quién es? Jensi García, mi nombre. Jensi García, como medio gringo el nombre. No, no. Sí. ¿Tiene como onda de cantante, don Francisco? Sí, cantante usted no. No, no, no. No canta ni en la ducha. Estaba invitada y no me avisaron, mi amor. ¿Cómo no la avisaron? Háganla pasar, por favor. ¿Cómo no la avisaron? La señora. A ver, espérese, ¿cómo hacemos pasar a la señora? Ya, ya, ya. Venga por acá, hija. Venga, venga, venga. O salte, señora, por acá. No, 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 Francisco, ¿cómo va a saltar? Por allá. No, vamos a hacer pasar a la señora que también quería participar. Muy bien. La señora quiere participar. Gracias, Francisco. Aquí está. Mira, la señora decidió dar una vuelta tremenda por toda la plaza. No, se va a tener que dar la vuelta por la pileta, don Francisco, para poder entrar, si no va a ser tan fácil. No, no, aquí viene la señora. Ahí está, venga, venga para acá. ¿Cuál es su nombre, señora? ¿Cuál es su nombre? La señora Frecia. La señora, ¿cuál? Fundadora de esa población. ¿Cómo fundadora? Fundadora. Claro, 54 años tiene esa población. Señora Frecia, la voy a llevar a donde Caupolicán, que está allá sentado. Señora, ¿ah? Mire, señora Frecia, que allá aquí tenemos un asiento para usted. Y va a estar Daniel Faúndez, también el pequeño gigante de la comunicación, que está ahí al lado de usted. Ahí está. ¿Ves? Si la idea es que todos participen, pongo Frececo. Esa es la idea, que todos participen. Mire. Este caballero es el único, creo, más viejo que yo, ¿no? 86 años de cumpleaños. El 13 de diciembre. ¿Ah? El 13 de diciembre. Y yo estoy del 28. Y si nos encontramos en esta pieza, en esta misma plaza, en unos cinco años más, y... Y ya... Con el puente, con el puente. Pero en buenas condiciones. Aunque en malas condiciones vamos a estar en otro lado. Volvemos al teatro. ¿Con quién volvemos al teatro? Vamos con Martín, vamos con Carmen Gloria, todos por allá. Vamos, vamos. ¡Desayunadón! ¡Vamos, vamos!